Muy buenas chicos, bienvenidos otro día más a Sekiro Sado DwightWise Si os acordáis en el capítulo anterior estuvimos en los San Fermines y nos mataron Así que chicos, hoy nos va a tocar volver otra vez allí a matar al toro ese con fuego Curación de Dragogripe, se ha desbloqueado en el menú Curación de Dragogripe en el menú de ese culto Vale, esto lo leímos en el capítulo anterior, así que vamos a viajar Vamos alrededor de Asina, a las puertas del castillo de Asina Donde supuestamente nos vamos a encontrar al toro emborlao ese con fuego Ha sido rápido, directamente, pum, al toro, sin calentar ni nada ¿Por aquí? Sí, por aquí era Me he quedado un poco así como diciendo, ya es Vale, vamos Uno menos Vamos chicos, vamos a intentar hacer hoy un vídeo corto Que es que no veas tú, que se me va, se me va Se me va de las manos Se me va de las manos ¿Va a hacer un vídeo corto? Pues ya está Vale, no me acordaba yo del vídeo puta este Vale Vamos a coger todo lo que tengamos Vale, si me acuerdo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí había un caminito Bueno, bueno, bueno Para saltarnos todos los bichos que hay por ahí Bueno, bichos no Persona, persona Vale Vale, ahí estaban estos que espiamos Que nos dicen Bueno, nos dan una pista con lo del toro Que no Que no mide No mide, el toro no mide Le pega a todos por igual Vale Vale Vamos a hacer una cosa Nos vamos a poner en garajea Para curarnos ese poquito de vida que nos han quitado A ver Voy a poner los petardos Que le llevan bien al toro Y a ver si tenemos suerte Y no lo cargamos Vale Vamos a ver El perro que está Mite El perro que está Ahora Ahora Coño Coño Mierda No Vamos a ver Tío puta Ven aquí Joder Me va Me está trotando No Vamos a ver Vamos a ver Ya Vale Nos hemos pegado Su tío vivió Eso sí que es caberra bien Madre mía Madre mía Y eso que me estaba cubriendo El toro me va a costar más de lo que no creo Vamos a ver Vamos a dejarnos morir Porque no creo que por mucho que intente matarlo con la poca vida que me quedaba Lo consigamos Joder Empieza el vídeo fuerte Primera muerte No llevo ni cinco minutos Vale El torito que está Vale Matamos a ellos Vamos a matar los perros Para que no me molesten Como antes Lo menos Lo menos A lo mejor Debería intentar Los ataques Del toro Repelerlos Pero Joder Es que Vale Vamos a ver Vale Vamos por aquí Salto Salto Engancho Vamos por aquí Vale 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 chicos Vamos al lío A ver el torito A ver si se muere una puta vez Los petardos No me han hecho mucho A no ser Que sea cuando El toro está un poco No 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 Me matas al otro No te diré yo Te matas al otro A mi no ¡MATAN AL OTRO! ¡MATAN AL OTRO! ¡Aquí va a ser! 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 Eso que está cubierto ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Aquí va! ¡Uff! Me he hecho jugar el botón Me he hecho dar la apuración ¡Vamos a respirar! ¡Muy rápido eh! ¡Bueno mierda! ¡Vamos! 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 ¡Que voy para acá! ¡Uh! ¡Nake! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Aquí que te pario! ¡Que raro no! ¡Que raro! que raro, no estoy muriendo sin parar, muy raro esto en el caso que los petardos van vale petardos, vale vale vale, seguimos puto voz de mierda que por culo vale, vamos por aquí otra vez, para pasarnos todos los enemigos mueres vamos a intentar, chicos, que esta vez no nos den mucho por el culo la gente esta que de aquí que se mueran cuando salga el duero no, mierda vamos no, mierda oye, mierda oye, mierda oye, mierda a ver, vamos mira, a ver a ver porr ¿sabéis de esos días que dices no es tu día deja de jugar? pues hoy es uno de esos es decir, todo lo que no he muerto en estos cuatro capítulos voy a morir ahora, ayuda invisible, gracias, gracias gracias, joder, bien prácticamente lo tenemos ya, o sea, si no fallo yo en tonterías y no me das por culo la cámara lo tenemos ya chicos no te jodas, jodanme, vas dando por culo no, 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 no quiero hacer las cosas tan rápido, sabéis que este juego no es para eso Perfecto Vamos Que mueres A ver, saldrá el torito A ver A ver, mira, saldrá rápido Antes de ahora, mirad lo que pasa, eh Vale 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 No Vale 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde? Ah, vale Ya lo dije No está para trontear todo eso Que no Dale, ahora ¡Ah! 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 ¡Patea! ¡Muchas manos! ¡Muchas manos! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Punto todo! ¡Aaah! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Ay no! ¡Aaah! 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 ¡Pero bueno! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo estoy de verdad le estoy cogiendo mucho, mucho asco a este pedazo de bicho. ¿Cómo puede ser? ¡Que el boss! ¡Que el boss! ¡Me lo carga a la primera! ¡Y este me he tirado tanto por culo! ¡Déjame! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Te juro! ¡Que no quería! ¡Vale! ¡Vamos a ver chicos! ¡Que lo quería! ¡Vale! ¡Vamos a ver chicos! ¡Fuerro a la mierda! otro perro a la mierda ¡Fuerro a la mierda! ¡Ya esta la otra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Encima! ¡Gasta! ¡Gasta totalmente! os juro que si me vuelvo a matar otra vez dejo de grabar hasta mañana que esto no es normal, no es normal lo que estoy pillando hoy vale, castillo de asina, asina muere el otro asina muere el otro por lo que va no, si me queda vendido ahí en la pared es posible dale vamos, dale, ya pasa no joder es que me he pegado cada viaje chicos, chicos, de verdad lo dejo por hoy, no puede ser no puede ser, no es mi día, hoy no es mi día mañana continuaré vamos a parar la grabación porque esto es imposible esto es imposible que coño le pasa al toro que cojones le pasa al toro esta loco, esta loco vamos a ver adquirir habilidades que habilidades podría adquirir que habilidades podría adquirir para que el toro me fuera más fácil colmillo y espada otorga el arte marcial colmillo y espada por lo tanto retiene el sabor de la medicina y mejora sus efectos también nos vendría bien también nos vendría bien porque la calabaza nos curaría mucho más y esto y esto es golpe shimonji esto hacía, le rompía bastante la guardia ¿no? bueno chicos vamos a hacer una cosa lo he dicho voy a dejar la grabación por aquí mañana continuaré porque no no es mi día, no es mi día es que seguir grabando va a ser una serie polla porque no encuentro hoy una motivación para matar al toro si que es cierto que pudiera irme mira, tengo algo contigo vamos a continuar pero vamos a continuar en otro sitio esto es lo demás por culo pues entonces vamonos aquí al castigo Hirata ¿para qué tienes caminos abiertos? para continuarlos vamos a ver esto nos ha dado por el culo eso está claro vamos a continuar por aquí vale, por aquí está todo hecho una mierda vale, arquero vale, por ahí hay gente hay arquero ¿no? ¿eso es arquero? era un arquero, si y ese es un tío con Asia vale vamos a matarlo espera, espera que viene gente espera que viene gente este de la antorcha pensaba que se iba a quedar solo, pero no podemos subir una vez al tejadito ese podemos subir una vez al tejadito ese pero a lo mejor tampoco es a lo mejor y ahí viene otro con arco es este con arco es este con arco vale vale y muerto y muerto vale chicos parece que aquí en la casa esta se puede entrar vamos a ir de patito hay objetos no sabemos no sabemos si hay gente ay iba a decir ufff ufff espérate que hay mucha gente ¿no? porque parece espérate sube me va perro vale, parece que es un tío con hacha uno solo ¿no? vale, pues ven aquí ah no ah no, sí, sí espérate, espérate, espérate que hay dos tíos uno con espada y otro con hacha me equivoco el botón no 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 ya queda el del hacha hola chiquitín que tal si os toma no no pero bueno si quieres para que joder te fallo te fallo pero bueno joder con el del hacha tuf vale vamos a utilizar grajeas porque me han dado un poquito por pulo vamos a ver seguimos investigando la casa por dentro no te digo yo que hoy no es mi día vale, aquí era donde estaba el del hacha aquí no se puede hacer nada ahí teníamos el punto ese va a ser muy hidratante si no es para mí no es para nadie a ver aquí tiene pinta de ver un objeto si confeti divino vale, eso creo que es para el decapitado ¿no? para el hijo puto del decapitado ese que nos encontramos y salimos huyendo pero vamos como sucias ratas por aquí parece que no hay nada ni nadie por aquí tampoco me parece que hemos terminado de mirar la casa me parece que hemos terminado de mirar la casa vale vale no se puede pasar ni siquiera a a la mierda esa del del escultor sin que nos pegue a la flama seguro pues nada vamos a pasar al agua voy aquí un objeto eh mucha peña me hay 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 joder está infectado tú vamos a ver si puedo cargarme gente por los lados mira ahí hay más gente joder y a ver si buscamos más objetos si ya lo suyo ¿no? por aquí parece que podemos pasar y hay un dash no nos ha visto por aquí fuego od pelos demás allá agarró va �men pra lo que si no la No se puede pasar, ¿no? No, no tiene pinta Y por aquí hay fuego Pues entonces esto para qué mierda está hecho Está nada No se puede hacer nada Me veía con un mal sabor de boca hoy, ¿eh? Con el torito de los huevos Objeto... Tío con lanza Ah, no, es una espada, coño ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Me va a escuchar! Buen edero ligero Madre mía Gente con escudo Un tío enorme Hay uno con arco Había uno con arco Si lo echamos uno a uno, ¿verdad? No, parece que no Parece que no vienen uno a uno Parece que uno a uno no vienen Y encima parece que el ganduñón también se viene Se viene de fiesta, ¿verdad? ¡Coño! Hostia, que bicho más grande, tío Madre mía Creo que la he liado Creo que la he liado, chicos Vale, uno de esos de... Vale, el ganduñón Mira, por aquí viene este Ven, 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 ven ¡Corre! No me sé No me sé ¡Coño! Espérate Espérate ¡Ros! ¿Habéis visto que tío más grande? Te ha hecho mierda Eh, eh, eh Vale Parece que nos escupe O nos vomita algo Hijo de puta Coño, que viene Vale, tiene dos barras Tendríamos que intentar Quitarle una barra Uso del borracho Tu puta madre también Cabrón ¿Cómo hacemos esto, chicos? Es que lo tengo aquí Es que lo tengo aquí Es que lo tengo aquí Y me persigue Y me persigue Y me persigue Que fue Pudo este Siguiendo Guerra, eh No para de perseguirme No para de perseguirme Joder Lo que yo he doy día ¡No! ¡Lírala! 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 ¡Lírala, jilipollas! ¡No! ¡Fuerte! 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 ¡Déjame en paz! Ese está muerto Ese también Ese también Vale Necesito Necesito, chicos Que me dejen paz un ratito Vamos a hacer una cosa Vámonos Vámonos ¿Me ha dejado? Vale, no sé si se puede hablar Hostia, no, no, no Quizá le ha cagado Quizá le ha cagado No, no, no No, no Pégale Allá le pego yo Chicos No sé si es una cosa ¡Asafe! ¡Uh, uh, uh! ¡Me aguanto! ¡Joder! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No bebas ¿Por qué bebes? Está mi colega oldie ¿Tú, qué haces? ¡Sacabe tú, ¿no? Vale, bien Ahora yo ¡Joder! 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 y no, veneno tambien chicos 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 no 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 me hagas esto no me hagas esto mire no no en serio lo teniamos muerto chicos lo teniamos muerto ahhh que cagada bueno por lo menos este parece ser parece ser que me lo puedo cargar por lo menos que no se esta ayudando un un samurai parece un samurai verdad? por lo menos mataremos a alguien hoy lo que es la vaca que rie va a ser que no vamos a intentar hacer esto rápido parece que rápido vamos a hacer mis cojones 33 lo tengo en el bolsillo si soy así espabilado vale 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 chicos si le pudiéramos quitar una barra entera al cabron del borracho ese con el otro lo mataremos yo creo que sin problema eh pero claro tengo que agarrarme toda la peña que hay ahí tódica toda vale y luego engañarlo para que se diera la vuelta y apuñarlo con la espalda se dice pronto se dice pronto vale 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 hay el tio se también lo ha revivido uff last Tweety Vale, chicos Otra vez Hay que estar a ver si lo conseguimos Tiene que matar Hijo de puta Vale, vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? El... El arte Vamos a matar A uno de estos de escudo Ya vamos a matar ¿Eh? ¿No se ha muerto? ¡Uh! 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 ¡Esperate! Chicos, teníamos dos muertos Teníamos dos muertos Pero nos ha llegado el culo borracho Quédate un poquito Hachazo este que se lleva ¡Eh! ¡No, que joder! Es que me he quedado ¡Vendido! Vale Vamos por culo Ahora por aquí Vamos a matar a estos dos Y dejamos al culo solito ¡Burrito! A ver, a mí no me peguen con nada O lo que miro sea Vale, chicos Chicos, está de espalda Está de espaldas Está de espaldas Está de espaldas ¡Có! 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 Vamos a llamar a este rápido Nos he hecho una mano ¿Has hecho para sí, de blog? ¡Lucha! ¡Vale! ¡Luchemos! ¡¿Qué ocurre? ¡Escúchame! ¡Llamo! ¡Densa y no gane! ¡Yo apoyé a los asinas! ¡Cuando reclamaron este país! ¡Cuidado! ¡Para la espalda! ¡Yo siempre con la espalda! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Vale, atáclele! ¡Compañero! ¡Atácale, hostias! ¡Valta, puño! Sake inferior Podría ser el saque turbio Sin refinar El saque se comparte Este saque turbio Es uno de los favoritos De Isshin Asina Tiene un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene fama de emborrachar Demasiado y muy rápido Cuenta de oración Y nos lo hemos cargado Tú no te morirás, ¿no, compañero? ¡Jaleando! ¡Jaleando! Ha sido un combate duro Para este viejo ¡No, no! ¡Adelante! Se va a morir ¡Ha sido un combate duro! ¡Ha sido un combate duro! ¡Ha sido un combate duro! Chicos, por lo menos Hemos matado a alguien Porque vamos Yo ya te vi ya Dejando el vídeo De cualquier manera Tu puta madre Mucha gente Bueno Muerte Hola Tengo que preparar Chicos Oca Pues no vale Pues nada Aceite Tomarse muy hidratante Parece que tenemos para grabar Perfecto Bueno Para grabar Vale Vale, pero se puede hablar con él Vale Otro objeto Esfera Mi boot de almas Reventala Para tener un mayor poder De reflexión Vale El hijo del búho El hijo Del búho He tenido Una visión atroz Salía a borbotones ¿Quién salía a borbotones? Cada vez más No paraba de salir Sin cesar El joven amo El joven amo Está dentro de la mansión Mi hijo Y no su que Acudió en su rescate Seguro que está bien Pero Nunca se sabe El joven amo Podría necesitar Vuestra ayuda Shinobi solitario Id con él ¿De acuerdo? Chicos Llamarme loco Pero esta es la anciana Que nos da la campana ¿No? Hablado de su sol y azúcar ¿No? El jo... Shinobi solitario Por aquí no hay nada Chicos Tengo Tengo para adquirir habilidades Tengo para adquirir habilidades Tengo tres puntazos Tengo tres puntazos Podemos utilizar esto Para intentar Pelear con el toro O esperarnos una barra más Para curarnos más O O O Directamente farmear Farmear para tener esto y esto Llamarme loco Llamarme loco Pero no estaría mal No estaría mal Pero bueno No se lo que haré No se lo que haré El vídeo Me parece que Lo voy a ir dejando Por aquí ¿No? Estoy dejando por aquí Vale Estoy bien de Estaba bien Vamos a adelantarnos un poquito Si no supe Vos Servís al joven amo Yo no entraría ahí Si fuera usted Malditas técnicas ilusorias No podréis superarla Sin una semilla despertadora Tomad esto No es mucho Pero es todo cuanto tengo Semilla despertadora Para esto lo cogimos también en la montaña donde ha estado la serpiente ¿No? Mover el tatame a un lado Supuestamente por aquí tendría que estar el templo ese ¿No? Uf Tiene pinta de ser un boss Chicos Pues Lo voy a dejar por aquí Sí Como es que no queda la cosa ¡Sorpresa! Que no lo esperabais Vamos a ir un momentito a ver al anciano Al anciano Viajar El lugar es importante El templo desolado Si lo raro es que no se me hayan puesto más gente enferma ¿Sabes cómo son? Ay Dios Tanto la peces que he muerto con la mierda del toro Vengo a que me mejores Que creo que tengo pasta Y tengo cosas Tengo cosas ¿Qué os parece si mejoramos ¿Qué os parece si mejoramos Los surrogens? Desbloqueada la información De nivel 3 Desbloqueada Y la información de nivel 3 La información de nivel 3 A lo mejor es esto ¿No? Surrogens socavador Vale chicos ¿Esto es lo que hace? Puedes tirar al surrogens cargado En la rueda lanzar los objetos En el movimiento Denenar la vitalidad y la postura Particularmente de los enemigos Que tengan tendencia a saltar No Esto no puede ser No puede ser A ver Mejorar ¿Y lo de la peonza y todo el rollo? ¿Esto qué es? Ah vale, 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 vale Ya tengo dos surrogens Surrogens giratorio Surrogens giratorio Vamos a probar el surrogens giratorio Este Supuestamente Cargamos el ataque Vale, vale, vale Vale chicos Pues voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque si que lo que voy a hacer Voy a farmear Voy a farmear Pero, 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 pero Quiero probar No, pero bueno Quiero probar Quiero probar El ataque este que os he dicho Que me gustaría Adquirir colmillo y espada Que me gustaría probar Vale, en pocas palabras Creo que te decían Aquí Este movimiento te permite matar enemigos Con el colmillo y la espada a la vez Puedes usarse con hacha cargada Te dice Que después de utilizar la herramienta Puedes atacarla con la espada a la vez Entonces, hacha cargada Chicos, chicos, chicos Me ha encantado Me ha encantado Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Ya en el próximo capítulo Intentaremos matar al toro Veremos el Voz siguiente de la hacienda A ver que narices nos encontramos Me están reclamando por el móvil Así que nada Si os ha gustado el video Den un gran like Si era preferible Si te ha gustado mi canal Yo puedo suscribiros Y nos veremos en el próximo capítulo Y espero que con buenas muertes Hasta la próxima Chao Chao